muy buenas soy serraca88 tu streamer sus confianza y bienvenidos a un nuevo directo al canal un directo de la saga de Resident Evil 5 y vamos a seguir con las aventuras de Chris Redfield y Rihanna en el último episodio lo dejamos a más fijo de cadáveres y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Okay. Take it. Roger. Gracias. I think that's what got alpha team. Fall back. All right. 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 This thing was responsible for this algorithm. We need to report this to HQ. Sí, cerca de ahí. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue esa cosa? El B.O.W. que ese escumbag Irving dejó detrás para nos levantar. A pesar de lo que ha hecho con el equipo Alpha, creo que estamos muy contentos para siempre respirar. Si solo pudiéramos llegar allí más tarde. Si pudiéramos, probablemente estaríamos muertos también. Chris, al H.Q., ¿sabes? Este es el H.Q. Excelente trabajo ahí. Vamos analizar los datos inmediatamente. Esta ciudad se ha ido a la mierda. Las personas aquí están actuando como los ganados detenidos en el reporte de Kennedy. Y aparte de eso, hay algo nuevo. Algo que nunca hemos encontrado antes. Nuestro transporte ha sido tomado, también. Recomendamos un informe de la misión. La misión está. Capturando Irving es tu primer prioridad. Nosotros creemos que podríamos viajar a las minas en el otro lado de la estación de la estación. Espera. Nosotros los dos restos. ¿Quieres irnos ahí solo? El equipo Delta ha sido dispuesto y están en su camino. Ellos ayudan a la ubicación de Irving. Pero espera. No podemos. No podemos. La misión está. No podemos dejarlo. Proceder a las minas en la estación. Prueba y fuera. Esto es increíble. ¿Ever get the feeling you're expendable? Pero dí 50. La misión está en la estación. No. Si hay que detenerlo. Pues es verdad. Va a ser feliz perversa. No. Decoza. no puedo We can't let Erwin get away. We have to get to the station. Come on! Okay. Take it. Okay. I'll take whatever you can't carry. Whenever you need something, just let me know. Okay. Okay. Thanks. Thanks, partner. Thanks. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nice work! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Thanks! ¡No! ¡No! ¡Thanks, partner! Take it. Ok. I need ammo. Take this! Give me a grenade! Take this! Take this! Tick! 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 ¡Vamos! ¡Roger! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Use esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.